Música Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft 1.2 PT2DG Ahora en esta ocasión nos encontramos en la 1.2.031 que acaba de salir hace unas horas o depende de que día lo ves hace unos pocos días atrás Así es que les vengo a enseñar la review rápidamente En la descripción del video está el APK para que lo descargues sin licencia Voy a darle en jugar, como sabremos todo de esto de la interfaz no tiene absolutamente nada novedoso, nada nuevo Vamos aquí a esperar a que se cargue uno de los mundos Porque he visto unos 2 que 3 videos en los que comentan que ya agregaron los comandos Las coordenadas, si, las coordenadas ya están Pero la desventaja es que lo tienes que poner en trucos activados Si no, las coordenadas no te van a dar al 100% Vamos aquí a esperar a que se me regenere el mundo Yo lo siento un poco más pesado, no lo siento tan fluido, pero a otros le corre más rápido que yo, pero bueno Vamos a seguir esperando el mundo que reaccione Ok, ya está Vamos a entrar rápidamente a uno de estos mundos Vamos a regenerarte, no me quedes mal, aquí está, muy bien Vamos aquí, vamos a esperar, está regenerándose Parte del lugar no hay lag, todo eso sigue regenerando Bueno, vamos a abrir entonces el apartado de menú S de pausa, vamos a ajustes Esperamos a que se nos abra el interfaz Vamos rápido, abre tu interfaz Los FPS, todavía me sigue menos de 10 Ok, ahora en esta ocasión vamos acá Donde, creo que si era aquí el mundo Vamos aquí abajo Aquí está, muy bien, donde dice trucos Entonces desactivo Y no, las coordenadas tienen que estar Los trucos tienen que estar activados Para tener las coordenadas Bueno, entonces lo activo Muestro aquí mis coordenadas Lo pongo siempre de día Y nos salimos rápidamente Lo coloco por aquí Dice, posición del juego Muy bien, vamos a ver Y donde me aparece mis coordenadas Oh, miren, mis coordenadas me aparecen a un costado Aquí me muestra la posición En la de donde me encuentro Creo que sí a afectar las texturas En qué posición te colocan estas coordenadas Si tienes una textura que no da nada de lag Seguramente la posición de las coordenadas Te lo colocarán en medio Sí, debajo del chat Y del modo de pausa o de configuraciones Pero si no tienes ningún tipo de textura instalada Te va a mostrar las coordenadas a un costado Miren, si quieren me voy un poquito más rápido Para que vean las coordenadas El menos es el X El 81 es la altura Y vendría siendo Y Y 300 Y vendría siendo Y Y sí, bueno, se ve más fluido Pero cuando acostumbre este Minecraft a este mundo Muy bien, porque esta parte no sé Me regenera o me tengo que seguramente acercar Si es obviamente bueno Como están viendo, sí Lo siento si nada de lag Lo estamos viendo aquí en vivo Yo y ustedes lo estamos viendo Que no hay absolutamente nada de lag Bueno, aquí entonces puedes correr, saltar Puedes irte a hacer casas en unas montañas súper épicas Bueno, entonces el link de descarga sin licencia Está en la descripción del video Yo sé, punto Y aparte, no olviden suscribirse Que es gratis Cuando no hay suscritos No olviden activar la campanita Al igual que deja un comentario Si quieres un saludo Eres nuevo por el canal O quieres mejoras Para los siguientes videos Nos vemos Hasta en una próxima emisión Bye, bye Meshcrafters Meshcrafters